Vuelve a descubrir, vuelve a pensar que todo es parte de una gran comedia Encima, frente a ella, está el gusano que te tiene como feria Alma celosa en una isla de errores y este dolor te tiene como emblema Vuelve a descubrir, vuelve a pensar y a sentarte en todo Eres mujer y por lo tanto oro, te llaman linda y te llaman soledad Vuelve a descubrir Vuelve a pensar que todo es parte de una gran comedia Encima, frente a ella, está el gusano que te tiene como feria Alma celosa en una isla de errores y este dolor te tiene como emblema Vuelve a descubrir, vuelve a pensar y a sentarte en todo Eres mujer y por lo tanto oro, te llaman linda y te llaman soledad Vuelve a descubrir, vuelve a pensar y a sentarte en todo Eres mujer y por lo tanto oro, eres mujer y por lo tanto oro, te llaman linda y te llaman soledad Te llaman linda y te llaman soledad Te llaman linda y te llaman soledad 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 Te llaman soledad